¿Cuáles son los clásicos que nos gustan? No, creo que estábamos bien. El otro día, el viernes, por ahí estuvimos flojos, pero bueno, veníamos de una cedilla de partidos y se notó el cansancio. Pero hoy creo que el equipo anduvo bien y creo que estábamos muy bien para el arranque del torneo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Marcelo Casaleño, algunas palabras en esta Copa Cañá de Gómez que, bueno, al menos se pudo disputar con total normalidad ambos partidos. Sí, no, muy contentos por el marco de público que hubo en los dos partidos. Hubo mucha gente y la verdad que esa es la intención nuestra. Era como un arranque, un inicio de temporada, apoyar a los equipos de la ciudad que van a salir a competir. Y la idea era justamente que pudieran tener la posibilidad de hacer algún recurso convocando gente en el clásico de la ciudad. Así que, la verdad que nosotros muy contentos. El año que viene lo vamos a hacer también con más tiempo y con las chicas, como dijimos el otro día. Así que, bueno, felicitaciones al equipo que ganó, pero a todos en general, porque, y sobre todo a los dirigentes, ¿no? Que son los que hacen el gran esfuerzo, creo que año tras año, para que los chicos puedan competir. Tenemos muy buenos jugadores de basque en la ciudad, pero a veces lo que pasa es que los recursos de los clubes son muy escasos y se complica participar en este tipo de eventos y de torneos. Pero, por eso doblemente valoramos el esfuerzo que hacen para que los chicos puedan jugar. Y, hablando del marco de público, faltando pocos minutos, estás prácticamente vacío. El gimnasio, la cancha, vino el público todo de gol. ¿Por qué decís? Porque cuando faltaban pocos minutos, no había casi público, después se fueron colpando la grasa. Ah, para comenzar el partido, decís vos. Sí, sí. ¿No ha pasado la sensación que iba a haber menos? Bueno, el otro día en Adeo pasó lo mismo. Como parecía que había poca gente, pero después hubo un marco, la verdad, que muy lindo de gente. Así que, bueno, agradecer también a la gente que colaboró, que apoya a los equipos de la ciudad. Esperemos que lo hagan toda la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!